Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Aparece nuevamente extraña anomalía en el océano Atlántico, entre Sudáfrica y la Antártida. Comencemos. Se ha compartido en redes sociales estas imágenes, donde se logra apreciar nuevamente la aparición de una extraña anomalía de una gran mancha negra en el océano Atlántico, entre Sudáfrica y la Antártida, misma que fue registrada por los radares meteorológicos como Ventusky y Windy, el día de hoy jueves 25 de abril de 2024. Recordemos que el pasado 9 y 10 de abril del presente año, ocurrió una extraña anomalía similar a la captada el día de hoy, misma que parecía como que algo se movía bajo el agua, esta se mantuvo activa 48 horas y conforme se movía iba expandiéndose y desapareciendo. Los sistemas de radares reportaron esta anomalía como si estuvieran ocurriendo enormes olas. La anomalía empezó por la Antártida y se expandió hacia las costas de Sudáfrica. ¿Habrá algo debajo del mar o se trata otra vez de una falla de los radares? Dime lo que piensas en los comentarios. ¡Adiós! Eso es todo amigos.